Ya no puedo aguantar tu desprecio Y me voy con mi amor destrozado No lo niego que mucho te quiero Y por eso conmigo has jugado Estarás muy feliz ya de todo Pues lograste acabar con mi vida En el suelo ha quedado mi orgullo Y en mi pecho sangrando una herida Pagarás, pagarás lo que has hecho Y del cielo vendrá tu castigo Porque Dios que nos ve desde arriba Te dará lo que te has merecido No te voy a desear mala suerte Fue mi suerte el haberte encontrado Y después de entregarme y quererte Me desprecias y me haces a un lado Pagarás, pagarás lo que has hecho Y del cielo vendrá tu castigo Porque Dios que nos ve desde arriba Te dará lo que te has merecido Yo no puedo unAyona K marca, pagarás lo que has hecho Y del cielo vendrá tu castigo